Yo me hice one love, one love y oi 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 Sweet record music Y he dado tanto por ti, tanto por mi Lo dejé todo cuando te conocí Suena y se escucha, me dejé mucho De la energía que tengo en escribir Y solo gracias a ti, me siento feliz A quedarme con lo positivo aprendí Y el momento en que todo falla El bote se está encallado Puedo volver a subir Y un movimiento que se asciende Quien lo sabe lo siente One love, one blow en cada continente Una vibra positiva con letra consciente Y una forma de mirar la vida diferente Sé que no soy un delincuente Para usar la marihuana no soy un demente No he parado de trabajar, pregúntale a mi gente Mamá se murió, yo solo era un adulto decente Me crié en el bien, creo en la lucha Es el reggae music lo que solo mi alma escucha Tiro millas porque carretera queda mucha Demasiada gente al calabón y nadie escucha Gracias a ti, de ti aprendí a mirarme tal como soy Marca el camino si no sé a donde voy Oi 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 Sweet reggae music Y he dado tanto por ti, tanto por mi Lo dejé todo cuando te conocí Suena y se escucha, me dejé mucha De la energía que tengo en escribir Y solo gracias a ti me siento feliz A quedarme con lo positivo aprendí Y el momento en que todo falla El voz se se encalla Puedo volver a subir Debo agradecerte tanto Recorro el mundo viajando Tanta prisa y no es casualidad Que me ves siempre cantando Y una melodía cálida Contigo vivo la vida en otra realidad Siente como se contagia esa tranquilidad Y solo voy donde quieran escuchar Hoy sigo luchando para saber quién soy Todo lo que pueda enseñarte lo doy Y siempre que me necesites estoy Te debo tanto y es gracias a ti Desde que aprendí a mirarme tal como soy Marca el camino si no sé a donde voy Oi 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 Sweet reggae music Y he dado tanto por ti, tanto por mi Lo dejé todo cuando te conocí Suena y se escucha, me dejé mucha De la energía que tengo en escribir Y solo gracias a ti me siento feliz A quedarme con lo positivo aprendí Y el momento en que todo falla El bote se está encallado Puedo volver a subir Yo me sé, me sé, me loco Y he dado tanto por ti, tanto por mi Lo dejé todo cuando te conocí Suena y se escucha, me deje mucha De la energía que tengo en escribir Y solo gracias a ti me siento feliz A quedarme con lo positivo aprendí Y el momento en que todo falla El bote se tenga ya, puedo volver a subir ¡Suscríbete al canal!